La rebelión de Atlas, por Ayn Rand. Introducción a la edición del 35 aniversario de la primera publicación. Dado que el texto que sigue tal como su propio autor lo señala descubre las claves argumentales de la rebelión de Atlas, se aconseja a quienes aún no conocen la historia, que lean la novela antes que esta introducción. Ayn Rand ha sostenido que el arte es una recreación de la realidad según el criterio metafísico del artista. Entonces, por su naturaleza, una novela, como una estatua o una sinfonía, no requiere ni tolera un prefacio explicativo, es un universo autocontenido, independiente de cualquier comentario que indique al lector cómo entrar en él, percibirlo, o reaccionar. Ayn Rand nunca habría aprobado una introducción didáctica, o laudatoria, a su libro, y no tengo ninguna intención de burlar sus deseos. Por el contrario, voy a dejarle el escenario a ella, invitando al lector a compartir algunas de las ideas que llevaron a Rand a escribir La rebelión de Atlas. Antes de comenzar una novela, Ayn Rand tomaba extensas notas acerca de su tema, trama y personajes. No lo hacía para el público, sino para sí misma, para aclarar sus propios conceptos. Los diarios referentes a la rebelión de Atlas son rotundos ejemplos de su mente en acción segura incluso cuando estaba tanteando, con un propósito firme incluso cuando estaba trabada y de su deslumbrante elocuencia, visible incluso en apunte sin corregir. Estos diarios también son un fascinante testimonio del nacimiento, paso a paso, de una obra de arte inmortal. A su debido tiempo, todos los escritos de Ayn Rand serán publicados. Para el 35 aniversario de la 1 edición de La rebelión de Atlas, sin embargo, es seleccionado, como una suerte de adelanto extra para sus seguidores, cuatro partes de sus bocetos. Quiero advertir a quienes van a leer por primera vez este libro, que dichos fragmentos revelan la trama y que conocerlos puede arruinar parte del suspenso de la historia. Según recuerdo, la novela no se llamaba Atlas Lujeda hasta que lo sugirió el esposo de Rand en 1956. El título utilizado a lo largo de su elaboración fue de Estrique, la huelga. Las primeras anotaciones de Rand para la huelga están fechadas el 1 de enero de 1945, cerca de un año después de la publicación de El Manantial. Naturalmente, lo que tenía en mente era cómo diferenciar ambas obras. Tema. Lo que le sucede al mundo cuando sus principales impulsores entran en huelga. Esto significa, una ilustración del mundo con su motor detenido. Mostrar, qué, cómo, por qué. Los pasos específicos y los incidentes acerca del espíritu, motivos, psicología y acciones de las personas y, en segundo lugar, siempre con personas, pero en términos de la historia, la sociedad y el mundo. El tema requiere, mostrar quiénes son los principales impulsores y por qué, y cómo funcionan. Quiénes son sus enemigos y por qué, cuáles son los motivos detrás del odio hacia los principales impulsores, y su esclavización, la naturaleza de los obstáculos puestos en su camino, y las razones para eso. Este último párrafo está completo en El Manantial, Roarquito o E lo representan íntegramente. Entonces, este no es el tema directo de la huelga, pero sí una parte de él y debe quedar claro, afirmado nuevamente, aunque más breve, para que quede explícito y completo. La primera pregunta a decidir es en quién se pondrá énfasis, en los principales impulsores, en los parásitos, o en el mundo. La respuesta es, en el mundo. El relato debe ser principalmente un retrato del todo. En este sentido, la huelga debe ser una novela mucho más social que El Manantial. El Manantial se refería al individualismo y el colectivismo en el alma del hombre, mostraba la naturaleza y la función del creador y de los parásitos mentales. La preocupación principal allí era mostrar que eran Roarquito o E. El resto de los personajes eran variaciones del tema de la relación del ego con los otros, mezclas de los dos extremos, los dos polos. Roarquito o E. La preocupación principal de la historia era la gente como tal, los personajes, su naturaleza, sus vínculos la sociedad, personas en relación con personas eran secundarios, una consecuencia directa inevitable de la oposición de Roarquito o E. Pero no era el tema. Ahora, es esta relación la que debe ser el tema. Entonces, lo personal queda en segundo plano. Es decir, lo personal es necesario sólo en la medida en que se lo necesita para que las relaciones queden claras. En El Manantial mostré que Roarque mueve al mundo, que los Keatings se alimentan gracias a él y lo odian por eso, mientras que los Toeis están ahí para destruirlo conscientemente. Pero el tema era Roarque, no las relaciones de Roarque con el mundo. Ahora será la relación. En otras palabras, debo mostrar en qué forma concreta y específica el mundo es impulsado por los Creadores. Exactamente, como los parásitos mentales viven de los Creadores. Tanto en términos espirituales como, y más particularmente, a través de hechos físicos concretos. Concéntrate en los hechos físicos concretos, pero no olvides tener en cuenta, todo el tiempo, cómo lo físico surge de lo espiritual. Sin embargo, para el propósito de esta historia, no comienzo mostrando cómo los parásitos mentales viven de los principales impulsores en la realidad cotidiana, ni comienzo mostrando un mundo normal, eso sucede sólo en la retrospectiva necesaria, o flashback, o como consecuencia de los sucesos mismos. Parto de la fantástica premisa de que los principales impulsores entran en huelga. Este es el corazón y centro de la novela. Una distinción para ser destacada cuidadosamente, no intento aquí glorificar al impulsor principal, eso era el manantial. Mi intención es señalar cuán desesperadamente el mundo necesita de sus principales impulsores, y cuán depravadamente los trata. Y lo hago a través de una situación hipotética, ¿qué le pasaría al mundo sin ellos? En el manantial no explicité cuán desesperadamente el mundo necesita de Roark, eso se deduce. Si mostré cuán depravadamente lo trataba el mundo, ¿y por qué? Mostré principalmente lo que era él. Aquella era la historia de Roark. Esta debe ser la historia del mundo, en relación con sus principales impulsores. Casi la historia de un cuerpo muriendo de anemia en relación a su corazón. No muestro directamente lo que hacen los principales impulsores se demuestra por inferencia, sino lo que sucedería si no movieran al mundo. A través de eso, se obtiene la descripción de lo que hacen, su lugar y su función. Esta es una guía importante para la construcción del relato. Para construir la historia, Ayn Rand debía comprender completamente por qué los principales impulsores permitían que los parásitos mentales vivieran de ellos, por qué los creadores no habían hecho huelga a lo largo de la historia, qué errores cometían incluso los mejores de ellos, que los mantenían esclavos de lo peor. Parte de la respuesta es representada por el personaje de Dagny Taggart, la heredera que declara la guerra a los huelguistas. La que sigue es una anotación sobre su psicología, fechada el 18 de abril de 1946. Su error y la causa de su negativa a unirse a la huelga es un exceso de optimismo y de confianza, particularmente esto último. Demasiado optimismo, piensa que los seres humanos son mejores de lo que son en realidad, no los comprende del todo y es generosa al respecto. Demasiada confianza, piensa que puede hacer más de lo que realmente puede hacer un individuo. Cree que puede administrar un ferrocarril, o al mundo, ella sola, que puede conseguir que la gente haga lo que ella quiere o necesita, lo que está bien, por la mera fuerza de su talento, por supuesto no forzándolos, esclavizándolos ni dándoles órdenes, sino por la mera superabundancia de su propia energía, les mostrará cómo, les enseñará y los persuadirá, es tan hábil que aprenderán de ella. Esto es fe en su racionalidad, en la omnipotencia de la razón. ¿El error? La razón no es automática. Quienes la niegan no pueden ser conquistados por ella. No cuentes con ellos. Déjalos solos. En estos dos aspectos, Dagny está cometiendo un error importante, pero perdonable y entendible, el tipo de error que suelen cometer los individualistas y los creadores. El error procede de su buena naturaleza y de un principio correcto, pero ese principio está mal aplicado. El error es este, es apropiado que un creador sea optimista, en el sentido más profundo y básico, dado que el creador cree en un universo benévolo y funciona bajo esa premisa. Pero es un grave error extender ese optimismo a otras personas específicas. Uno, no hace falta, el creador y la naturaleza del universo no lo necesitan, su vida no depende de los demás. En dos lugar, el ser humano tiene libre albedrío, por lo tanto, cada uno es potencialmente bueno o malo, y depende de él y sólo de él, mediante su mente razonadora, elegir qué quiere ser. La decisión lo afectará sólo a él, no es, y no puede, ni debería ser, la preocupación principal de otro ser humano. Por lo tanto, mientras que un creador adora, y debe hacerlo, al hombre, en autoreverencia natural, porque representa su propio potencial más alto, no debe cometer el error de pensar que esto significa la necesidad de adorar a la humanidad, en forma colectiva. Estas dos concepciones enteramente diferentes, tienen consecuencias inmensa y diametralmente opuestas. El hombre, en su más alto potencial, es realizado y logrado dentro de cada creador. El hecho de que el creador esté sólo, o encuentre sólo a un puñado de otros como él, o esté rodeado de la mayor parte de la humanidad, no tiene importancia ni consecuencia alguna, los números no tienen nada que ver con eso. Él sólo, o él y unos pocos como él, son la humanidad, en el sentido de ser la prueba de lo que el hombre es realmente, el hombre en su mayor nivel, el hombre esencial, el hombre en su más alta posibilidad. El ser racional, que actúa según su naturaleza. No debería importarle a un creador si uno, o un millón, o todos los seres humanos que tiene a su alrededor no alcanzan el ideal del hombre, déjalo vivir a la altura de ese ideal, ese es todo el optimismo que se necesita acerca del hombre. Pero esta sutileza es difícil de reconocer, y es natural que Dagny cometa el error de creer que los otros son mejores de lo que realmente son, o serán mejores, o ella les enseñará a ser mejores o, en realidad, ella quiere desesperadamente que sean mejores, y permanezca atada al mundo por la esperanza. Para un creador es apropiado tener una confianza ilimitada en sí mismo y en su habilidad, estar seguro de que puede obtener todo lo que desee en la vida, de que puede lograr cualquier cosa que decida lograr, y que depende de él hacerlo. Lo siente porque es un hombre de razón. Pero, esto es lo que debe tener en mente, es cierto que un creador puede lograr cualquier cosa que desee, siempre que funcione según la naturaleza del hombre, el universo y su correcta moral, es decir, si su deseo no está puesto esencialmente en los demás y no intenta o desea nada que sea de naturaleza colectiva, nada que concierna a otros en primera instancia o que requiera inicialmente el ejercicio de la voluntad de otros. Este sería un deseo o intento inmoral, contrario a su índole de creador. Si lo intenta, queda fuera del ámbito del creador y dentro del espacio del colectivista y el parásito mental. Entonces, nunca debe confiar en que puede hacer cualquier cosa a, por o a través de otros. No puede y no debería siquiera desearlo, y el mero intento es inapropiado. No debe pensar que puede. De alguna manera transferir su energía e inteligencia a ellos y hacerlos, de ese modo, compatibles con sus propósitos. Debe enfrentar a los otros como son, reconociéndolos como entidades esencialmente independientes por naturaleza, y más allá de su influencia inicial. Debe, tratar con ellos sólo en sus propios e independientes términos, tratar con quienes juzgue que coinciden con su objetivo o que viven a la altura de sus parámetros, por sí mismos y por su propia voluntad, independientemente de él, y no esperar nada de los demás. Ahora, en el caso de Dagny, su deseo desesperado es administrar Taggart Transcontinental. Ve que no hay a su alrededor personas apropiadas para su objetivo, ninguna bastante hábil, independiente y competente. Supone que puede dirigir la empresa con la ayuda de incompetentes y parásitos, ya sea entrenándolos o simplemente tratándolos como robots que aceptarán sus órdenes y funcionarán sin iniciativa personal ni responsabilidad, y ella como la chispa de iniciativa, será quien cargue con la responsabilidad del todo colectivo. Esto no se puede hacer. Este es su error crucial. Ahí es donde se equivoca. El propósito básico de Ayn Rand como novelista no es presentar villanos, ni héroes que cometen errores, sino al ser humano ideal, consistente, íntegro, perfecto. En la rebelión de Atlas, esa persona es John Galt, la majestuosa figura. Que mueve al mundo y a la novela, aunque no aparece en escena hasta la parte. Tercera. Por su naturaleza, y la de la historia, Galt es necesariamente central para las vidas de todos los personajes. En una anotación, las relaciones de Galt con los otros, fechada el 27 de junio de 1946, Rand define sucintamente lo que Galt representa para cada uno de ellos. Para Dagny, el ideal. La respuesta a sus dos búsquedas, el hombre genial y el hombre al que ama. La 1 es expresada en su búsqueda por el inventor del motor. La 2, su creciente convicción de que nunca se enamorará. Para Rearden, el amigo. El tipo de entendimiento y aprecio que siempre había querido y no sabía que quería, o pensaba que lo tenía, intentaba buscarlo en quienes lo rodeaban, en su esposa, su madre, su hermano y hermana. Para Francisco d'Anconia, el aristócrata. El único hombre que representa un desafío y un estímulo, casi el tipo indicado de audiencia, por la que vale la pena aturdirse en el simple goce y color de la vida. Para Dan Scholl, el ancla. Representa la tierra y las raíces para los trotamundos temerarios y sin descanso, el objetivo de una lucha, el puerto al final de un viaje por un mar feroz, el único hombre a quien puede respetar. Para el compositor, la inspiración y el público perfecto. Para el filósofo, la personificación de sus abstracciones. Para el padre Amadeus, la fuente de su conflicto. El incómodo darse cuenta de que Galt es el fin de sus esfuerzos el hombre de virtud, el hombre perfecto y que sus medios no condicen con este fin, y que está destruyendo a su ideal, en beneficio de los malvados. Para James Taggart, la amenaza eterna. El temor secreto. El reproche. La culpa, su propia culpa. No tiene ninguna unión específica con Galt, pero sufre ese temor constante, histérico, sin razón, sin nombre. Y lo reconoce cuando escucha la transmisión de Galt y cuando ve a Galt por primera vez. Para el profesor, su conciencia. El reproche y el recordatorio. El fantasma que lo persigue a través de todo lo que hace, sin un momento de paz. Lo que dice no a toda su vida. Algunas aclaraciones sobre estas notas, la hermana de Rearden, está aquí, era un personaje menor que luego fue quitado de la novela. Francisco estaba escrito francesco en estos primeros años, mientras que el nombre de pila de Daneshold a esta altura era Ibar, presumiblemente por Ibar Kreuger, el rey del fósforo sueco, que fue el modelo de la vida real de Bjorn Faulkner en Night of January 16th. El padre Amadeus era el sacerdote de Taggart, a quien él le confesaba sus pecados. Se suponía que sería un personaje positivo, honestamente devoto del bien pero que practicaba en forma consistente la moral de la misericordia. Ran lo sacó, me dijo, cuando se dio cuenta de que era imposible hacer que ese personaje fuera convincente. El profesor es Robert Stadler. Esto me lleva a la última cita. Debido a su pasión por las ideas, a Ayn Rand siempre se le preguntaba si era inicialmente una filósofa o una novelista. Años más tarde, esta pregunta la impacientaba, pero la respondió para sí misma, en una anotación con fecha 4 de mayo de 1946. El contexto general era una discusión sobre la naturaleza de la creatividad. Me parece que soy ambas cosas, una filósofa teórica y una escritora de ficción. Pero es esto último lo que más me interesa, lo primero es sólo un medio, el medio absolutamente necesario, pero sólo el medio, la historia de ficción es la finalidad. Sin la comprensión y la declaración del principio filosófico correcto, no puedo crear la historia correcta, pero el descubrimiento del principio me interesa sólo como el descubrimiento del conocimiento apropiado para usarlo en mi propósito en la vida, y mi propósito en la vida es la creación del tipo de mundo que me gusta, es decir, las personas y hechos que representan la perfección humana. El conocimiento filosófico es necesario para definir la perfección humana. Pero no me interesa detenerme en la definición, quiero utilizarla, aplicarla en mi trabajo, en mi vida personal también, pero el corazón, centro y propósito de mi vida personal, de toda mi vida, es mi trabajo. Este es el motivo, creo, por el que la idea de escribir un libro filosófico que no sea de ficción me aburre. En semejante libro, el propósito sería en realidad enseñar a los demás, presentarles mi idea a ellos. En un libro de ficción, el propósito es crear, para mí, el tipo de mundo que quiero, y vivir en él mientras lo estoy creando, luego, como consecuencia secundaria, dejar que otros disfruten de ese mundo, si pueden, y en la medida en que puedan. Puede decirse que el objetivo inicial de un libro filosófico es la explicación o la declaración de un nuevo conocimiento para uno mismo, y luego, como segundo paso, la ofrenda de ese conocimiento a los demás. Pero aquí está la diferencia, en lo que a mí concierne, tengo que adquirir y explicarme el nuevo conocimiento filosófico o el principio que utilicé para escribir una historia de ficción como su corporización e ilustración, no me interesa escribir una historia sobre un tema o una tesis de conocimiento ya declarada o descubierta por otro, es decir, sobre una filosofía ajena, porque esas filosofías se equivocan. En ese sentido, soy una filósofa abstracta, quiero presentar al ser humano perfecto y la vida perfecta y también tengo que descubrir mi propia postura filosófica y definición de esa perfección. Pero cuando descubro, si es que lo hago, ese nuevo conocimiento, no me interesa plantearlo en forma abstracta, general, es decir, como conocimiento. Estoy interesada en utilizarlo, en aplicarlo, o sea, en sostenerlo en la forma concreta de personas y hechos, en la forma de una historia de ficción. Esto último es mi objetivo final, mi propósito, el conocimiento filosófico o el descubrimiento es sólo un medio para eso. Para mi propósito, la forma no ficcional de conocimiento abstracto no me interesa, la forma final aplicada en la ficción, en la historia, sí. Presento el conocimiento para mí misma, de todas formas, pero elijo su forma final, su expresión, en el círculo completo que lleva de nuevo al hombre. Me pregunto hasta qué punto constituyo un fenómeno particular en este sentido. Creo que represento la integridad de un ser humano completo. De todas formas, ésta debería ser mi guía para el personaje de John Galt. Él también es una combinación de filósofo abstracto e inventor práctico, el pensador y el hombre de acción juntos. En el aprendizaje, dibujamos una abstracción de objetos y hechos concretos. En la creación, extraemos de la abstracción nuestros propios objetos y hechos concretos, bajamos la abstracción y la ponemos de nuevo en su lugar específico, lo concreto, pero la abstracción nos ha ayudado a hacer el tipo de concreción que queríamos. Nos ha ayudado a crear, a reformar el mundo para adaptarlo a nuestros objetivos. No puedo resistirme a citar un párrafo más. Está unas páginas más adelante en el mismo texto. Aparte, como una observación al margen, si la escritura creativa de ficción es un proceso de traducir una abstracción en lo concreto, hay tres grados posibles de esa escritura, traducir una abstracción, tema o tesis, vieja, conocida, con los medios de la vieja ficción, es decir, personajes, hechos o situaciones utilizados antes con el mismo propósito, como es el caso de la mayor parte de la basura popular, traducir una vieja abstracción por medios ficticios nuevos y originales, lo que conforma la mayor parte de la buena literatura, o crear una abstracción nueva y original y traducirla por medios nuevos y originales, esto es, hasta donde yo sé, mi forma de escribir ficción. ¿Qué Dios me perdone, metáfora? Si esta es una presunción equivocada, tal como lo puedo ver ahora, no lo es. Una cuatro posibilidad. Traducir una nueva abstracción por medios viejos es imposible por definición, si la abstracción es nueva, no puede haber medios utilizados por nadie más para traducirla. ¿Es su conclusión una presunción equivocada? Ya hace cuarenta y cinco años que ella escribió esta nota, y usted tiene en sus manos la obra maestra de Ayn Rand. Usted decide. Leonard Peikoff.